El uruguayo Rimer Cardillo, radicado en Estados Unidos desde 1979, conecta a los dos países a través de una muestra retrospectiva de su obra, que abarca desde finales de los años 60 hasta la actualidad, y la expone en el Museo de Artes Visuales de Montevideo bajo el nombre Rimer Cardillo, del Río de la Plata al Valle del Río Hudson. Es la muestra más grande realizada sobre el artista, quien actualmente reside en Nueva York, donde compagina sus labores como creador con las de docente universitario. Y esta es la exposición más grande que yo he hecho retrospectiva, porque he podido tener obras que se encontraban en Uruguay, que por ejemplo en otros, que no la he podido hacer en otros museos de Estados Unidos, por ejemplo, o de Europa. La gran mayoría de sus creaciones tienen como eje central la naturaleza, e incluye pinturas, dibujos grabados o instalaciones, ya que en su caso la pieza siempre se pone al servicio del concepto. Pero después el interés mío ha sido siempre un interés ecológico y de la naturaleza, y además de cómo el hombre se relaciona con la naturaleza. La vida de este autor está siempre a caballo entre varios lugares, lo que él define como el cambio continuo, la ida y vuelta de un medio ambiente a otro. Mi vida es entre Montevideo, el río de la Plata, digamos, porque también me muevo mucho en Buenos Aires, y el valle del río Hudson donde yo habito, es al norte de la ciudad de Nueva York, a pesar de que el Hudson también pasa por la ciudad de Nueva York, pero allí es donde doy clases en la Universidad del Estado de Nueva York y donde tengo mi taller. Y es ese continuo ir y venir de una realidad a otra realidad. A sus 74 años de edad, Cardillo todavía no ha perdido su musa y continúa metido de lleno en el proceso creativo, algo que asegura le ahorra mucho dinero en terapeutas. La exposición permanecerá en la capital uruguaya hasta el próximo 19 de agosto, fecha tras la cual es posible que se traslade a otro lugar, un proceso para el que se están estableciendo contactos. Gracias.